El gobernador Mauricio Vila Dozal resaltó la coordinación y el trabajo en equipo para hacer realidad el proyecto del Gran Parque de la Plancha, que resultará en un nuevo espacio recreativo y de calidad para las y los yucatecos, por lo que agradeció a los generales Luis Cresencio Sandoval González y Homero Mendoza Ruiz, respectivos titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandante de la décima región militar. Los trabajos de construcción del Gran Parque de la Plancha continúan desarrollándose favorablemente y según lo programado, observó Vila Dozal y resultado de la cooperación con los gobiernos federal y municipal, se convertirá en un espacio de convivencia familiar, con importantes atractivos para seguir impulsando el turismo y la economía local. El gobernador Mauricio Vila Dozal observó el buen progreso de estos trabajos de construcción, también recorrieron las obras complementarias de repavimentación de calles, mejoramiento de fachadas y el CETRAM que realiza el gobierno del estado. ¡Suscríbete!